¿Qué es algo que la gente no sabe sobre los Illuminati? Esto te dejará boquiabierto. Descubramos sus secretos. Los Illuminati, un nombre que despierta una curiosidad infinita y teorías conspirativas. Originalmente, era un grupo de pensadores fundado en 1776 en Baviera, Alemania. ¿Su objetivo? Promover la ilustración y oponerse a la opresión religiosa y política. Suena noble, ¿verdad? Pero aquí es donde se pone intrigante. Con el tiempo, los Illuminati se envolvieron en misterio. Algunos dicen que se disolvieron, mientras que otros creen que se ocultaron, influenciando silenciosamente los eventos mundiales. Figuras famosas, reuniones secretas y control global. Eso es lo que alimenta los mitos modernos. ¿Es todo una conspiración salvaje o hay una verdad sombría acechando entre bastidores? La respuesta real podría sorprenderte. Así que, la próxima vez que veas ese icónico ojo que todo lo ve, recuerda que la verdad está ahí fuera. Mantén la curiosidad y sigue cuestionando.